Vamos, la capital de Barranquilla, Valledupar, la capital de Magdalena, el río, sí señor, el río, sí señor, el río, ¿para dónde iba cuando se cayó del caballo? Para el cielo, sí señor, porque se mató. ¿Cuántas canciones tiene el cacique o disjunto de Omedes Díaz? Tiene cuatro. Cuatro canciones, cántate tres de esas. Gracias por ver el video.